Es igualita que tú Aquí te quedé grande y por eso estás Con una igualidad que tú Perdona, copió tu avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te veo ese campeón Cuando te necesitaba Este es tu peor versión Sorry, baby, acepta tú Que yo, baby, toca ese gato Una loba como yo, no está pa' no a to Una loba como yo, no está pa' ti Una loba como yo, no está pa' ti Poco como tú Aquí te quedé grande y por eso estás Con una igualidad que tú Tú A tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualidad que tú Uh, 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 uh ¡Suscríbete al canal! 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 Que yo te vi tocar ese gato Una loba como yo, no es papá, no va a tocar Una loba como yo, no es papá, tipo como tú A tipo como tú A ti te queda grande y por eso estás Por una igualita que tú A tipo como tú A ti te queda grande y por eso estás Por una igualita que tú De nada, nombre de persona buena De nada, me emprenderá, no es como suena De nada, nombre de persona buena De nada, me emprenderá, si igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Más igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Perdona porque otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra vez Tanto que te he dado este campeón y cuando te necesitaba Este es tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo, baby, toca ese lato Una loba como yo no está pa' no a tú Una loba como yo no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Uh, 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 uh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!